Flor y Canto presenta Número 140 del compendio del Catecismo ¿Qué significa que el Espíritu habló por los profetas? Con el término profetas se entiende a cuantos fueron inspirados por el Espíritu Santo para hablar en nombre de Dios. La obra reveladora del Espíritu en las profecías del Antiguo Testamento haya su cumplimiento en la revelación plena del misterio de Cristo en el Nuevo Testamento. Recordáis como en el credo niceno, en el credo niceno constantinopolitano, en el que llamamos el credo largo que solemos rezar a veces en la liturgia eucarística de los domingos, en la parte que se refiere al Espíritu Santo dice Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y concluye Bueno, pues por lo tanto, a esa última frase, y que habló por los profetas, es a la que se refiere este punto 140. ¿Qué significa esa expresión? En primer lugar, hay que decir que el Espíritu Santo es el que nos hace oír la voz del Padre sin que a él le oigamos. Fijaros qué curiosa la expresión que utiliza el momento en el que el Evangelio de San Marcos narra esa teofanía que aconteció en el río Jordán cuando Jesús fue bautizado. Dice, ¿no? Apenas salió del agua, vio rasgarse los cielos y al Espíritu que bajaba hacia él como una paloma. Se oyó una voz desde los cielos, tú eres mi Hijo amado, en ti me complazco. Es curioso porque aparece el Espíritu Santo en forma de paloma, pero la voz que se oye no es del Espíritu Santo, es del Padre. Se oyó una voz que decía, tú eres mi Hijo amado, en quien me complazco. Es decir, que el Espíritu Santo nos hace oír la palabra del Padre, nos hace oír la palabra de Jesucristo, pero a él no le oímos. Es curioso esta manera de revelarse que tiene el Espíritu Santo. Entonces, él no se revela en la palabra, pero sí que habla a través de los profetas. Bien, ¿qué entendemos por profetas? Bueno, voy a decir una cosa, que el término profeta está muy desfigurado en nuestro lenguaje coloquial. Con mucha frecuencia solemos entender por profeta un adivino, una que ha hecho una profecía y entonces ha adivinado lo que va a ocurrir. A ver, ese término coloquial de profecía o de profeta no tiene nada que ver ni con la etimología del término profeta, ni tampoco tiene nada que ver con lo que la Sagrada Escritura parece como profeta. Profeta es alguien que ha sido elegido por Dios para decirle una palabra de sentido a su pueblo, para decirle una palabra de esperanza. Y bueno, por una parte hay que decir que en el Antiguo Testamento, los libros sagrados del Antiguo Testamento se suelen dividir entre los libros de la ley, o sea, el Pentateuco, los libros, en segundo lugar, los históricos y los proféticos, tiene ese nombre, libros proféticos, y luego los libros sapienciales. Luego, por una parte, ese habló por los profetas, pues podría ser referido de una manera específica a los profetas, Isaías, Jeremías, Oseas, profetas mayores, profetas menores, pero sí, claro que fue así, el Espíritu Santo habló a través de ellos, pero no existe el término en el que aquí se utiliza específicamente. Entendemos, se entiende, como se dice aquí por profetas, todos aquellos, no únicamente los libros proféticos, también los que escribieron el Pentateuco, también los que escribieron los Salmos, todos los autores sagrados fueron movidos por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo se expresó a través de todos los autores sagrados, estaban movidos por el Espíritu Santo, es la inspiración, escribieron bajo la inspiración y el don del Espíritu Santo. Dice además después, este punto que estamos comentando, que eso ha sido así en todo el Antiguo Testamento y que obviamente también lo es en el Antiguo Testamento, donde se lleva a su culminación la revelación en el misterio de Jesucristo. Fijaros un detalle, un detalle que los santos padres suelen comentarlo. En la creación del mundo, el texto del Génesis dice que Dios formó al hombre, formó al hombre en una imagen antropomórfica, se dice, cogió con sus manos el barro de la tierra, esas dos manos de Dios, los santos padres lo comentan, esa imagen, esas dos manos con las que Dios crea el mundo son el Hijo y el Espíritu Santo. O sea, a través del Hijo y el Espíritu Santo, Dios crea el mundo. Es una imagen antropomórfica, pero bellísima, bellísima. Son las dos manos, el Hijo y el Espíritu Santo con las que se crea el mundo. Bien, pues ahora también en la redención, no solo en la creación, sino en la redención, porque hay dos acciones creadoras de Dios. Dios creó el mundo de la nada y lo recreó para redimirlo del pecado. En esa recreación vuelve a actuar con esas dos manos, con las mismas dos manos con las que había creado el mundo, el Hijo y el Verbo. Pues ahora vuelve a hacerlo con Jesucristo y con el Espíritu Santo. Y a través, ¿no?, a través de Jesucristo, que es la palabra, que es la palabra, y a través del Espíritu Santo, que es el que inspira a los autores sagrados para que pongan fielmente, ¿no?, por escrito, esa palabra de Jesucristo. Con esas dos manos, ¿no?, de nuevo, vuelve a llevar a cabo la redención. Por eso nos sentimos en las manos de Dios. Esas dos manos, ¿no?, el Hijo y el Espíritu Santo, cuidan de nosotros, nos están redimiendo, están llevando a cabo esa obra de la santificación para que acojamos plenamente el don del Dios que se revela. ¡Gracias! ¡Gracias!